ya estoy calentica en mi cocina hoy voy a cocinar la alga kombu el kombu se utiliza para hacer dashi para formar parte de misos para un montón de platos nosotros vamos a utilizar a la europea esto es kombu son unas láminas bastante rígidas porque es una alga parla bastante tocha puede llegar a ser tres metros tres metros casi dos yo a esta ya está seca hay distintas formas de cocinarla la que os voy a enseñar hoy es la más fácil porque la vamos a hacer con beans en castellano se le llama tu beans no me acuerdo no me acuerdo del castellano ya dios mío nosotros porque la vamos a echar directamente al bote ahí a hervir a la ya está así no te tienes que preocupar cuando la pones en agua tiene un muscílago bastante interesante y es como muy ese es un gran protector estomacal porque esta alga se la conoce también por ser una gran reguladora de glucosa en sangre pero bueno ya tanto rollo tanto rollo vamos a ponernos a cocinar las vincias las tengo hervidicas y preparadísimas lo único que hice fue ponerlas en remojo una noche anterior y entonces crecieron de volumen como todos sabemos y la puse a hervir con la kombu así que de aquí pasamos cuando ya está hervido y esto es como una cebolla vamos como una cebolla y nuestro jengibre tenemos las beans con su kombu chorizaco grana y no déjate de abras ni de tonterías lo que le da sabor al plato chorizaco ay mira qué gracia un huevo de color verde los huevos para quien no lo sepa siempre un cero delante esto quiere decir que el bicho ha comido bien y ha sido libre uno el bicho no ha sido libre aunque ha comido bien 2 ni ha comido bien ni ha sido libre y 3 ya es que no quiero ni saberlo así que el huevo se viene para acá a ver si consigo romper este huevo el verde y abrirlo aquí en plan arqueñano y no va a salir es que hay que tener mucha gracia bueno casi casi que desastre bueno ahí está y ya lo tenemos bueno bueno en plataico y humeante quema está aquí esto es el kombu qué bueno se queda como con una textura muy suave muy esponjosa qué sabor tiene sabor y tiene un punto dulce umami entre dulce y umami es si es un sabor curioso hay que probarlo y con el choricito claro todos sabemos qué sabor tiene no combinación ideal me encanta me encanta y muchas gracias por seguirme me hace sentir que pues que lo que hago tiene un interés no que llega la gente interesa en las algas y a la gente interesa comer sano o también que sea una petarda y esa gracia de saco feliz año para todos feliz año para todos